Buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí empieza un nuevo capítulo de Catarsis TV El tema de hoy, cementerio japonés Es medio complicado, pero vamos a entrar a un cementerio japonés A ver cómo es que son sus tumbas, sus tradiciones Trataremos de averiguar todo lo que podamos Mientras tanto, nos vemos Los cementerios acá en Japón son muy frecuentes En realidad están en casi todos lados Uno va caminando por la calle y ve a la gente pasear en los cementerios Respetan mucho Vienen los días festivos, pero también vienen los días comunes Los días normales, cuando se les extraña Cuando el que quiere hacer una ofrenda O quiere hacer un pedido, rezarle Comunicarse un poco con ellos La verdad es que no ven a la muerte como lo ven en Latinoamérica Por ejemplo, que tenemos los cementerios alejados, lejos Acá hay muchos y muy pequeños en todos lados Incluso traen comida, gallecitas O lo que les haya gustado en vida Lo comparten, oran Son muy respetuosos Pero no con miedo Sino con otras situaciones Diferentes Es muy raro, muy extraño Pero a la vez es muy armonioso No es un temor a la muerte de un tipo ¡Ah! Es muy lindo que se tenga siempre el recuerdo de la persona querida Hay muchos residuos de cementerios Pero este es uno de mis preferidos Están un poco alejados Pero a la vez están cerca del barrio Pero hay espacios muy reducidos también Porque, por ejemplo, hay gente que viaja una hora, dos horas Para llegar al cementerio Que es chiquitito y está cerca de un barrio Pero vive del otro lado de la ciudad Y bueno, son lugares muy alejados Se encuentran muchos cementerios Como ya dije en otra parte del video Se les suele traer flores Pero no cualquier tipo de flores Siempre las flores sean armoniosas Que no tengan espinas Siempre se las tiene que cuidar Para no faltarles respeto O por daño, ¿no? Y ahora esa parte la voy a cortar Algunos tienen templos Como los que ya vimos en el video Y algunos son simplemente chumbas Son como tipo parques, plazas Donde fallan los niños Cruzan normal Quienes en el miedo De que les caiga un tipo de fantasma O algo por el estilo Este, pasan sus perros Es una cultura muy diferente Pero a la vez muy armoniosa Esta me acerqué muy particularmente Porque es bastante llamativa Tallada Este evidentemente debe ser el nombre Y tiene un vasito con agua Que se le ofrece al difunto Pero con florcitas Y la otra que es exactamente igual Con diferente nombre Y tiene un vasito también con agua Alguna vez se le pone nocha Sería té japonés Y el vasito O la taza O... Hayzal... Hayzal... O... No, perdón Zara Es más de colores más masculinos Así que Por simple deducción Estas deberían de ser parejas Habrá sido un matrimonio Parecido Evidentemente de muy buen poder adquisitivo O sea que tiene toda la base de granito Y el resto de las lápidas O tumbas Es de mármol puro Wow Wow Esa sí que parece antigua La persona que viene Parece que viene seguido Le ha dejado flores frescas Y todo impecable Aunque sigue manteniendo La antigüedad De la tumba Impresionante Se ve que Se ve que Hasta en los cementerios japoneses Los espacios son muy reducidos Esta es muy ostentosa Muy ordenada Muy linda Tiene un... Tiene un cierto lujo Pero está como aislada Está como sola Está como que aprovecharon el espacio Y hicieron Vamos a aprovechar el espacio Como sea Muy linda Ahí tiene el espacio para los aumerios Recordamos que los aumerios No se pueden apagar soplando Sino que tiene que agitarse Ahí tienen el agua que corresponde Y sus... Sus tazones Sus recipientes Para las flores Y acá Dice Yatsuragi 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 Tiene un pequeño camino Que puede accederse a las tumbas Yo cuento Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho tumbas Que aparentemente Por simple deducción No porque lo sepas Deben ser de la misma familia Acá Parece que No sé Porque es un lugar Medio como apartado Medio como cerrado Medio privado Podría decirse Pero se pueden ver En un solo Nicho Si se le puede decir Varias tumbas Así que esto Podría llegar a ser Una tumba familiar De la cual Muchas generaciones Fueron enterradas acá La persona que fue Enterrada acá Debe haber sido Realmente importante ¿No? Porque Es bastante ostentosa Bastante grande Hay algunas tumbas Que son realmente Antiguas Pero siempre Manteniendo el mismo Formato Con sus Lugares para dejar Sus flores Sus ofrendas El agua Los aumerios Pero evidentemente Hay algunas veces Que dejaron de venir O ya se hicieron Muy viejos Los parientes O quizás O ya se han sido Los últimos En ser enterrados En algunas tumbas Podemos encontrar Tijeras Algunos Artilugios De limpieza Porque Suelen visitar Muy seguido Las tumbas Y los cementerios En Japón Son algo muy común No es como En otros países Que están muy alejados Y fuera de todo Sino que Están Algunos Hasta Cerca O sea Cada A cinco minutos Cada cinco minutos Algunos cementerios Están muy Muy cerca No es algo Como en otros países De Latinoamérica Que están muy alejados Apartados de todo Como olvidándose O como dejando Atrás La muerte Acá conviven Con los cementerios Con la muerte Son muy devotos De venir a cuidar Las tumbas Darles su mantenimiento Visitarlos Como ven Acá tenemos Una tumba Son casi todas Más o menos Similares Son todas De granito Mármol Piedra Cemento Todos son Estilo Bloque Medio Cúbicos Como podemos observar La gente Trae flores Pero no puede ser Cualquier tipo de flores Por ejemplo Las rosas No están permitidas Por las espinas Al menos Que bueno Se tomen la molestia De sacarles Todas las espinas Eso no está No está muy bien visto No es muy bueno Así que es preferible Traerles flores silvestres Flores que no tengan espinas Ni nada que hagan daño También podemos ver Ese cuadradito que está ahí Y es para dejar los saumerios Los saumerios vienen y se prenden En este lugar Y no se pueden soplar Se tienen que apagar agitándolos También Tenemos un recipiente En este caso es circular Donde va agua Aún lo que me falta averiguar Son Que dicen Esas maderas Que están escritas Aún no tengo datos He preguntado A varias personas Y la verdad Nadie sabe Decirme Que es lo que significan Pero Seguro en los comentarios O en alguna parte del video Lo voy a poner Porque lo voy a averiguar De todas maneras En algún momento Antes de publicar este video Obviamente Bueno señores y señores Así termina nuestro video Del día de hoy Cementerios en Japón Espero que les haya gustado Comenten Pónganle like si les gustó Y Compártanlo Suscribanse Nos vemos